¡Hola Bypackers! Después de pedalear 180 kilómetros que separan a Bogotá de Mariquita, para hoy les tenemos preparada una etapa de alta montaña, como dicen los expertos del deporte, pues nuestro objetivo será recorrer 113 kilómetros con 3.700 metros de desnivel para conquistar alto de letras y llegar a Manizales. A solo un par de horas de Bogotá y con el sol todavía durmiendo, nos preparamos para emprender una de las subidas más importantes del planeta y de Colombia, Alto de Letras, el puerto más largo del mundo según la Unión Ciclística Internacional o como muchos le dicen UCI por sus siglas en inglés. Pero ojo, porque no solo buscamos llegar a la cima de este premio de montaña de categoría especial, también vamos a bajar la cara opuesta del puerto de 29 kilómetros al menos 6% con el fin de aterrizar en Manizales, para pasar la noche en un hostal junto a la Panamericana, un corredor vial que cruza toda la ciudad. Vamos saliendo del casco urbano en medio de una calma tensa y antes que la vía pique para arriba nos acercamos a un corto pero sabroso descenso para empatar con la base de Alto de Letras, la cual muchos asocian con un pequeño puente que pasa sobre el río Gualí. Asumir la subida bajo un cielo estrellado y con una luna iluminando nuestro camino es una de las mejores experiencias que hemos tenido, pero es crucial cargar luces traseras y delanteras en recorridos como este porque los carros van y vienen desde muy temprano. Con apenas 7 kilómetros entramos al primer descanso y empezamos a debatir con el compadre cuál será nuestra estrategia para llegar lo más pronto posible a la cima teniendo en cuenta los riesgos que conlleva descender a Manizales después de las 6 de la tarde debido a la falta de iluminación. Cruzamos el sector La Parroquia y podemos adelantarles que nuestro plan está enfocado en realizar solo dos paradas, una en Fresno para desayunar y otra en el sector Mesones para almorzar, razón por la cual la escalada no debería tomarnos más de 10 horas considerando el equipaje que llevamos. Si a nuestra hora de salida le sumamos esta cifra, así como el tiempo destinado a cada parada, deberíamos llegar a la estación de policía de Letras a las 3 de la tarde. ¿Pero será esto posible con la fatiga que llevamos? La respuesta la conocerán cuando finalicen este video. Con el ánimo de alentar a los ciclistas que aún no han subido Letras, no duden en hacerlo. Pero por favor vayan preparados para que la experiencia sea memorable, pues la improvisación se cobra caro en subidas como esta. En otras palabras, preparen el cuerpo antes de someterlo a este esfuerzo. Otro factor a tener en cuenta es la preparación psicológica, o sea los nervios, porque aquí las mulas se entran y salen como Pedro por su casa, así que es vital no entrar en pánico si algún camión se acerca más de lo debido. Lo mejor es mantener la carna y parar cuando se requiera. Pasando esta pequeña población, equipada con una zona de containers para comer y pasar el rato, quedan solo 3 kilómetros para ingresar al primer municipio de la jornada, donde desayunaremos como corresponde, pues arrancamos con apenas una porción de fruta y cereal. Bienvenidos a Fresno, conocido como la Calle Real de Colombia. Un nombre que al parecer se inspiró en la abundante variedad de árboles de Fresno que existían la época de la conquista. Un relato que contrasta con la actualidad debido a su escasez en tiempos modernos. Sin embargo, en un principio se le conoció como Santa Queda del Hualí, basado en el nombre de una santa española y el río que lo rodea, y posteriormente como Mosquesada, en honor a Gonzalo Jiménez de Quesada, el fundador original, y Tomás Cipriano de Mosquera, presidente de Colombia. Con el combustible puesto y después de superar la dura subida de la calle Cuarta que tiene la bobadita del 11%, finalmente llegamos al parque principal y a la parroquia nuestra Perpetuo Socorro, una imponente estructura que fue erigida en diciembre de 1913. Tras un corto paseo por las calles del casco urbano, hay un detalle que llama la atención, y es el gusto de los lugareños por la arepa blanca de maíz, pues a medida que nos vamos alejando, empiezan a aparecer numerosos puestos ofreciendo este delicioso acompañamiento de la comida colombiana. Hay un dato que puede interesarles, y es el tiempo que nos tomó recorrer los 24 kilómetros al 4% que conforman el segmento Mariquita Fresa. Así que anótenlo, 3 horas y 12 minutos, una marca en la cual debe considerarse los 200 kilómetros que hemos acumulado desde ayer, y los 931 metros de desnivel que tiene este tramo. Un punto de referencia al borde de la carretera para que lo tengan en cuenta, es la estación de Ecopetrol y Zenit, una compañía que desde el inicio de su operación se ha encargado de la logística de los hidrocarburos y sus derivados a través de una red de transporte y almacenamiento. Un par de kilómetros después aparecen dos asentamientos humanos, uno de ellos es el sector conocido como Partidas, donde se ubica el desvío que conduce a Betania, Pátima, Las Brisas y San Bernardo, que son veredas que hacen parte de los seis corregimientos que conforman Fresa. La siguiente población en el camino es La Guadita, que con apenas un par de cuadras ofrece todo tipo de servicios para tomar un segundo aire e inclusive una capilla en la cual pueden encomendarse, para lo que resta de la subida pues aún queda mucha tela por cortar. A esta altura seguimos rodando por tierras tolimenses, pero estamos a pocos minutos de Caldas, otro departamento colombiano al cual oficialmente ingresaremos cuando coronemos la cima de Alto de Letras, pero si quieren anticiparse pueden tomar este desvío que los llevará a Manzanares. Cruzamos este monumento a la Virgen y a lo lejos podemos ver el siguiente casco urbano de nuestra hoja de ruta, aunque les recomendamos antes de continuar a orillarse en este punto para que disfruten la belleza del paisaje, porque al estar sobre la bicicleta uno se pierde algunos detalles. Bienvenidos a Pado, aquí el ajetreo a diferencia de Fresno es monumental, por lo que debemos andar con paciencia ante la congestión de carros y transeúntes. Adicionalmente, de este sector se desprenden los caminos que van hacia Pablo Cabildo y Villahermosa, por si el dato les sirve. Finalizado el segmento Fresno Pado, que consta de 16 kilómetros al 4% y 566 metros de desnivel, el cronómetro marca 1 hora y 29 minutos, mientras que la velocidad media se ubicó en los 10 kilómetros por hora aproximadamente. Con este dato y el anterior nos quedan 6 horas 20 minutos para llegar a la cumbre en las 10 horas que estimamos. Pedaleando a 2.200 metros sobre el nivel del mar, aparecen los primeros rastros de neblina, y aunque muchos pensarán que el frío no se está consumiendo, la realidad es todo lo contrario, gracias a las badanas térmicas, al punto que en situaciones como esta debemos abrirnos el jersey para enfriar un poco el cuerpo. Después de un sabroso descenso entramos a la zona de derrumbes de letras, la cual se identifica con facilidad debido a los rastros que dejan los deslizamientos de tierra, que como pueden ver son difíciles de ocultar por la cantidad de tierra y árboles que terminan sobre la vía. Bienvenidos a Mesones, uno de nuestros paraderos favoritos cuando subimos el puerto, pues aquí se consigue una de las mejores arepas de choclo que hayamos comido en esta vida, y que decir de los fríjoles que sirven acompañados de patacón, de solo recordarlo dan ganas de volver a subir. Vean las fotos de nuestras salidas en el perfil de Instagram y Facebook Travesías en Bicicleta. Si tienen dudas sobre el trayecto o se nos escapó algún detalle importante, terminen de ver el video y dejen sus comentarios en la parte inferior. Estos son de gran utilidad para nosotros y para los ciclistas que desean explorar la región en bicicleta. Pasando la tienda Alto Las Brisas, así como esta casa de paredes color azul cielo, emprendemos el descenso al tercer punto de control de la jornada, donde se ubica una estación de gasolina que puede ser de utilidad para los ciclistas que van escoltados por un carro o una moto. Bienvenidos a Delgaditas, donde nace la variante al municipio tolimense fundado bajo el nombre Soledad, por la presencia de estas aves en la región, pero que cambió su denominación a Herveo, inspirado en la mesa nevada que se levanta al suroeste, conocida por todos como Páramo del Ruiz. Concluido el segmento Padua Delgaditas, hacemos un nuevo corte y el reloj marca un tiempo de 2 horas 37 minutos, después de 19 kilómetros al 3% y 583 metros de desnivelo. Mientras que el desgaste físico y la fatiga muscular se van haciendo cada vez más evidentes, pues la velocidad promedio bajó a 7 kilómetros por hora. Sigan la ruta en estrada buscando los usuarios de Travesías en Bicicleta o en el enlace ubicado en la descripción del video. Mientras van apareciendo más mulas y ubicados a 300 metros de la próxima tienda en el trayecto, entramos al cuarto y último tramo de Alto Delgaditas, el cual desde nuestra perspectiva es el más difícil, no solo porque tiene el mayor grado de inclinación, sino por el entorno. Con esto nos referimos a las condiciones de la escenografía, pues el paisaje cambia drásticamente al punto que se vuelve predecible, como si el tiempo se detuviera, permitiendo a la mente entrar en un lapsus de ansiedad a causa de la incertidumbre que produce no saber cuándo vamos a terminar. Para superar esta coyuntura emocional, nuestra recomendación es comer algo cada par de kilómetros mientras van escalando, y mantener una conversación recurrente con la grupeta. Y si es contando chistes malos, mejor, porque así el buen humor y la camaradería se convierten en un punto de apoyo. Concluyó este corto descenso, en pocos minutos llegaremos al kilómetro 74, y junto a la carretera nos encontraremos a un trío de ciclistas, que así como nosotros, decidieron conquistar el puerto más largo del mundo un 2 de enero, y con quienes compartiremos algunos pedalazos de aquí a la cima. ¡Bien! 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 ¡Qué bonito! Para los que planeen realizar nuestra travesía hasta Medellín y los Pueblos Patrimonio de Antioquia, ahora vamos a compartirles el presupuesto que destinamos para esta etapa, al cual habrá que sumarle los gastos que mencionamos en el capítulo anterior para llevar las cuentas claras. En términos de alimentación y hospedaje, la inversión fue de 38.000 más 62.500 respectivamente y por cabeza. Ahora, si a esto le sumamos lo de ayer, el reporte contable iría en 182.600, es decir, el compadre ha utilizado menos de 200.000 pesos para ir de Bogotá hasta Manizales en dos días. Estos datos son alentadores, pues evidencian por qué el bikepacking o cicloturismo es una buena alternativa para descubrir Colombia y el potencial económico que tiene para las regiones, pues el dinero lo vamos repartiendo en zonas donde no nos detendríamos si fuéramos en carro, bus o avión. Últimos kilómetros de la subida y la grupeta lentamente va subiendo el ritmo para cerrar la jornada con broche de oro. Y no es para menos, pues tenemos la fortuna de cumplir el sueño que desvela tantos ciclistas aficionados a nivel mundial para graduarse en este hermoso deporte. A la izquierda pueden ver la estación de policía de letras, un referente para la foto del recuerdo, y a la derecha los restaurantes que los esperan con los brazos abiertos para restaurarlos con una taza de agua de panela caliente acompañada de un amasijo recién salido del horno. 9 horas 55 minutos y este enorme letrero de fondo azul indica que oficialmente hemos coronado la cima de Alto de Letras, donde otro grupo de amantes de la biela esperan la llegada de sus compañeros en medio de una fuerte brisa y una temperatura de 19 grados. Por cuestiones de la hora y el frío que hace, ha llegado el momento de abrigarnos para enfrentar la bajada hasta Manizales. Pero antes de arrancar la dosis de adrenalina, no olviden que estamos ubicados en el punto que marca la frontera entre los departamentos del Tolima y Caldas. Rodamos 6 kilómetros puesta abajo y antes de continuar hacemos una parada en La Esperanza, para recargar combustible. El único detalle es que no hay servicio y por poco entramos en pánico por el hambre que traemos, pero afortunadamente la tienda que está al pie sí está funcionando. Ya repuesticos, retomamos los 29 kilómetros de la cara opuesta de Alto de Letras, la cual nos tomará solo 1 hora y 23 minutos. Para que vean los detalles de esta vertiente, terminen de ver este video y busquen el capítulo que publicamos en nuestro canal hace unas semanas para que se animen a conocerlo. Antes de que se nos olvide, y continuando con el resumen de los segmentos que utilizamos como referencia para cronometrar nuestro ascenso, en el segmento Delgaditas Letras gastamos 2 horas 35 minutos después de 20 kilómetros al 5% y 1044 metros de desnivel con una velocidad promedio de 8 kilómetros por hora. Un truco que aplicamos para cuidarnos en la bajada y quitarnos la presión psicológica de tener un conductor respirándonos en la nuca es anunciar a los carros cuándo pueden adelantarnos, pues de esta forma sus maniobras son más seguras, aunque nunca falta el mal amigo de la bici. Pasamos frente a uno de los pocos restaurantes que hay sobre la carretera y un lugar que deben visitar en Manizales es el Recinto del Pensamiento, pues tienen nueve senderos icónicos para caminar, como el Huerto de los Aromas, el Merador de las Aves, la Senda de Oriente, entre otros. Esta estación de servicio anuncia nuestra llegada al sector Maltería, creado en 1930 como asentamiento minero debido a la fiebre del oro, la cual se tomó la parte alta de la quebrada de Manizales y produjo la formación de las minas Farallones, La Coqueta y La Cascada. Como es habitual, aquí les dejamos una imagen con la altimetría de la jornada para que puedan dimensionar la complejidad del recorrido y de una vez vayan preparando sus planes de entrenamiento en caso que decían venir por estos lares de Colombia. Descubran los detalles y las fotos de esta aventura en nuestro blog www.travesiasenbicicleta.com Bienvenidos a Manizales, la ciudad de las puertas abiertas, también conocida como la Capital del Afecto, la Capital Mundial del Café, la Colina Iluminada o la Perla del Ruiz. A la derecha se encuentra el desvío a la Avenida Santander y al frente la Autopista Panamericana. Esta avenida mañana será la encargada de llevarnos a Medellín, pero antes tendremos que visitar La Pintada, Jardín, Jerico y Tarso, así que si quieren conocer todos los detalles de las próximas etapas de esta travesía, no se pierdan las entregas que estaremos realizando semana tras semana. Ahora opriman el logo de TEP para suscribirse al canal y no se pierdan la siguiente etapa de esta travesía a Medellín y los pueblos patrimonio de Antioquia.